Entiendo que, por ejemplo, a Arantxa esté de olida porque la hemos nominado todos los compañeros. Yo no estoy de olida porque me hayas nominado, ¿eh? Ah, no. Entonces, ¿por qué estás de olida? Yo por los ciertos comentarios que habéis hecho, sin más. Por lo de la prueba de ayer, por lo de la forma física, por lo de... ¿Y qué esperabas, Arantxa? Yo es que no entiendo, de verdad. Yo sé que estoy por debajo de gente y lo asumo. Pero, por ejemplo, la situación no es que tan baja como se parece. Bueno, pues ahora me toca demostrarlo. Igual estoy haciendo un cuento y parece que estoy hecha una mierda. Que no, pero si nadie ha dicho que estés hecha una mierda, contesta, por favor, exactamente a lo que te he preguntado. Que no, no, todos son superiores a mí, todos. Todos son superiores a mí. ¿En este momento tú crees que estás en mejor forma física que cualquiera de ellos? No. Sí, lo crees, que no, es que lo crees. Es que encima se lo creen. Sabián, ¿de qué es que estás por encima? ¿De Pachi? ¿Eh? ¿O de Mecha o de Diana? Pero, ¿por qué? Pero yo igual pienso también que un duelo puede ser de comer. Y ya he demostrado también. Yo lo entiendo por una parte, ¿eh? Tú no lo dudes, Arantxa, ni que te venga bajón, ¿eh? Telo claro. En ningún momento creo que se ha hablado de debilidad, sino de punto, de forma física. Sí, sí, debilidad con forma física no tiene nada que ver. Efectivamente.